...de la comunidad Baha'i. Hace varios años que ya existe la comunidad Baha'i aquí en Seneguilla y muchos nos conocen, muchos todavía faltan conocer lo que es la fe Baha'i. De todas maneras, como la información y el conocimiento debe llegar a todos, la comunidad Baha'i ha decidido ponerse en su servicio a través de este programa Las Perlas de Sabeduría y darles a conocer lo que usted necesita saber, lo que desearía saber. Más adelante pondríamos los teléfonos abiertos porque también pueden preguntarnos en primer programa hoy día, que ya a partir de ahora vamos a estar con ustedes todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Vamos a conocer sobre la fe Baha'i. Estoy segura que todos los que no han escuchado el nombre dirán, ¿qué es? Y los que han escuchado también tendrán muy poco conocimiento sobre la fe Baha'i porque es algo nuevo, ¿no? Obviamente lo nuevo siempre es desconocido y uno quisiera saber. Y qué mejor que de nosotros mismos que creemos en esa nueva religión, adquieren la información y seguramente los que también interesa más pueden buscarnos para ampliar su conocimiento. Bien, aquí ha invitado como primer programa dos miembros de la comunidad Baha'i de Seneguía, señora Nancy Jaramillo de Garrido y Muján, mi esposo. Los dos están aquí acompañándome para también compartir algo sobre la fe Baha'i. ¿Quién desea empezar, Nancy? A ver si quieres saludar y decir algo. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, encantada de poder compartir con ustedes este espacio y brindarles el conocimiento que puedan necesitar o querer escuchar, ¿no? Muy bien, Muján, ¿tú quieres decir algo? Muy queridos amigos, muy buenos días. No sé dónde empezar, pero tengo todo anhelo y espíritu y gana de compartir con mis ciudadanos aquí en Seneguía. Mis paisanos. Sí, con mis paisanos seneguianos. Y que lo agrado mucho. Tengo el placer de vivir con ustedes casi 30 años. Es un gusto estar frente a ustedes. Tengo micrófonos, gracias a radio. A ustedes que siempre durante esos 30 años nos están brindando con corazón abierto todos sus aspectos. Compartir con ustedes es nada más y nada menos. Es un mensaje que unimos. Es la unidad de la planeta Tierra. La unidad que nosotros decimos aquí en Perú hace la fuerza. Entonces esa fuerza necesaria tiene que ser integral en todos los sentidos. Y el mensaje que la fe Baha'i lo comparte con otros queridos ciudadanos es la unión de la razón humana en todos sus sentidos. Tenemos a partir de hoy una hora a la semana compartiendo con ustedes este concepto de la unidad. Muchas gracias. Gracias, Muján. ¿Qué tal si empezamos con una oración sobre la unidad? Porque realmente eso es el principio fundamental y la razón de que llegan todos los enviados de Dios para guiar la humanidad. Para que cada vez seamos más hermanos, más amigos, como miembros de una sola familia. ¿Qué tal si empezamos la reunión después que ya, bueno, el programa, ya después de nuestro saludo y todas las ganas que tenemos para transmitir nuestro amor y nuestro afecto a nuestros paisanos, a nuestros amigos de Seneguía? Empezamos. Nancita, ¿puedes tú por favor compartir una oración sobre la unidad? Bien. Haz que se reúnan, oh Señor, por medio del poder de tu alianza y que termine su dispersión por la fuerza de tu promesa. Unifica sus corazones por el dominio de tu amor. Haz que se amen para que sacrifiquen sus espíritus, gasten sus bienes y se asocien con amor los unos con los otros. Oh Señor, haz descender sobre ellos la tranquilidad y la paz. Haz que lluevan sobre ellos en gran abundancia las nubes de tu misericordia. Oh Señor, permítenos permanecer firmes en tu noble mandato y concédenos tus dádivas mediante tu bondad, tu gracia y tu beneficencia. En verdad, tú eres el generoso, el misericordioso, el benévolo. Muchas gracias, Nancita. La verdad que si podemos entender solamente, no reflexionar sobre la palabra de unidad, acabaríamos con todos los conflictos en el mundo, no solamente a nivel personal, a nivel familiar o de un pueblo, sino la unidad es el, como tengo entendido, es el fundamento de todas las enseñanzas de Baha'u'llá, igual que de todas las otras religiones, de hecho. A ver, vamos un poco a hablar ahora qué es la fe Baha'i. Muján, ¿tú podías decirnos algo sobre la fe Baha'i? Algo, sí, y poco a poco tú también tenías algunas preguntas, Nancita. Amigos, ¿escuchan esto? La religión Baha'i reconoce la unicidad de Dios y afirma que los fundadores de todas las religiones proclaman la misma verdad. Entre sus objetivos primordiales están la consecución de la unidad de la humanidad y establecimiento de la paz mundial. Por ello, promueve la transformación personal y comunitaria a través de los principios espirituales y sociales establecidos por Baha'u'llá. Qué hermoso, ¿no? Realmente tratemos de ir cada vez reforzando ese concepto de unidad, porque para mí que es la llave de solucionar todos los problemas, en todos los niveles, ¿no? Porque realmente lo que causa problemas en nivel personal hasta nivel mundial son los prejuicios. Y como tengo entendido aquí uno de los principios fundamentales también que Baha'u'llá trae y invita a la humanidad de eliminar todo tipo de prejuicios, que sean prejuicios raciales, ¿no? De color de piel, que sean nacionales, ¿no? Donde hemos nacido, aquí, allá, como hemos puesto frontera a los seres humanos, en ese planeta tan pequeño, realmente, como dice Baha'u'llá, este puñado de polvo le llama a esa tierra. Y le dice él que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Que la raza humana, que la especie humana, somos como una sola familia viviendo en nuestro único hogar. Hasta ahora es nuestro único hogar, esa tierra, y debemos aprender a convivir en paz, armonía, en amor, en afecto, en solidaridad, en cariño, en servicio a nuestros semejantes. Así que, y también cuidar ese hogar, cuidar esa tierra que con todas sus bondades Dios ha dejado, nuestro Creador ha dejado a nuestra disposición. De esa tierra salen los productos que nos alimentan, y tenemos el aire, tenemos la belleza de la naturaleza, y todo eso son parte de esa responsabilidad que cae sobre los hombros del ser humano, que es el reino superior, ¿no?, de otros reinos, mineral, vegetal, animal. Bien, vamos a ver, Nancy, si tú puedes compartir con nosotros, ¿quiénes son los Baha'is?, ¿de dónde vienen?, a ver, ¿qué lugares estarían? Bueno, no sé, ¿no?, como que yo no conozco nada. A ver, comparte conmigo. Bueno, los Baha'is estamos en todo el mundo, ¿no? Habemos Baha'is, ya existen cerca de 7 millones de Baha'is en todo el mundo, ¿no?, y establecidos en los 235 países y territorios, ¿no? Los escritos Baha'is se han traducido en más de 800 idiomas, y los Baha'is gestionan unos 1800 proyectos de desarrollo social y económico en el mundo, ¿no? Entonces, los Baha'is comparten estos principios que estuviste diciendo, uno de ellos, ¿no?, como es la abolición de los prejuicios. Otro viene a ser la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Así hermoso. Sí, la, la, bueno, Baha'u'llá señala al hombre y a la mujer, lo compara como el ave que tiene las dos alas, y gracias a ellas, fuertes, las despliega para que la humanidad se remonte en vuelo, ¿no?, hacia alturas inimaginables, ¿no? Entonces, estas dos alas, que son el uno el hombre y el otro la mujer, tienen que estar fuertes, con igual derechos y oportunidades en la vida, ¿no? Con la equidad, ¿no?, lo que realmente hasta ahora la humanidad no ha disfrutado. Las mujeres siempre fueron como menos pereciadas, no se ha tomado en cuenta sus capacidades, ¿no? Así es, así es. Felizmente ahora, bueno, estamos en algunas partes del mundo, ¿no?, se está tomando conciencia de ello, ¿no? Otra vez, este, la abolición de extremos de riqueza y pobreza, ¿no?, extremos, 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 este, con un establecimiento económico, como nunca se ha visto, ¿no?, basado en la naturaleza espiritual del hombre. Claro, eso. Hasta ahora no se ha hablado de eso. No se ha hecho, porque ha habido intentos y esfuerzos de querer establecer una equidad, pero de una forma de presionar, como quitar de los ricos y compartir con los pobres. Pero tengo entendido que no es eso lo que dice Baha'u'llá, sino a través de desarrollo espiritual, que seamos generosos, solidarios, caritativos, ¿no?, que nuestra conciencia no permite que uno vive en una cuna de oro mientras tenemos vecinos que no tienen que comer, ¿no? Tomar esa conciencia. Tomar esa conciencia. Ah, sí, ¿no? Otro principio puede ser también, hemos visto acá, la libre investigación de la verdad, ¿no? Cada uno, por ese don tan grande, ese regalo maravilloso que nos han dado, que es la razón, ¿no? Claro, en el ser humano, de parte de nuestro creador, entonces, digamos, es un deber investigar por nuestro propio esfuerzo, ¿no?, la realidad, ¿no? Ese es otro principio, ¿no? Excelente. Bueno, yo sé que hay muchos más principios, ¿no? Así es. ¿Cómo están? Ya, a ver, a ver. ¿Cómo el acuerdo, no?, entre la ciencia y la religión, entre la fe y la razón, también es otro principio que más adelante podemos también... Podemos, más adelante, en verdad, estoy pensando que en otros programas, cada programa podríamos dedicar a uno de esos principios, porque cada uno es muy amplio y necesitamos reflexionar sobre uno cada uno. Y, por ejemplo, eso que tú mencionaste ahora, la armonía o la amistad, el equilibrio o la moderación entre las dos ramas de conocimiento, que es la ciencia y la religión. Es muy importante porque hasta ahora la historia humana ha tenido divorciado esas dos ramas. Y ahora, qué interesante, porque sabemos que anteriormente hasta se ejecutaba a un científico por decir algo que no podían todavía entender la otra rama de religión. Y ahora Baha'u'llá dice que los dos son las alas de un solo ave. La humanidad tiene dos fuentes de conocimiento. Uno es a través de conocimiento científico, intelectual, y el otro a través de fuente divino, que son enviados de Dios, traen su libro sagrado y ahí inspiran a nosotros a desarrollar las cualidades espirituales. Qué hermoso, realmente qué hermoso y qué bello ir profundizándonos cada vez más sobre esos temas que nos ayudan al desarrollo personal, al desarrollo de nuestro mejoramiento, de nuestro carácter y que también nuestra visión con la vida, con el propósito y el sentido de la vida va a ir desarrollando. Muchan, ¿querías decir algo tú también? Desde mi infancia hasta ahora, ha pasado tantas cosas como a ustedes igual ha pasado. Y había una pregunta para mí siempre. Siempre escuchaba distintas religiones, cristianos, musulmanes, judíos, hindús, budistas. Y ahora vivo casi 37 años aquí en Latinoamérica y recién conocí que existen evangelistas, adventistas, mormones, testiajeovás y distintos nombres, distintas religiones, cual cada uno me dio cuenta que son hermosos en su lugar. Realmente, después de que casi tengo casi 50 años, por experiencia propia que vivo aquí dentro de mis amigos de distintos entendimientos cristianos, me da cuenta algo que es muy hermoso. Que cada uno de esas hermosas iglesias, iglesia evangelista, iglesia católica, adventistas, mormones, testiajeovás, los israelitas y poco más que conozco sobre los musulmanes, algo descubrí personalmente, una experiencia muy propia. Que cada uno de esos hermosos individuos que manifiestan hermosas religiones, que tocan nuestras puertas, manifiestan una sola verdad. Todos manifiestan una sola realidad. Todos manifiestan amor a un solo Dios. Todos manifiestan amor a un solo destino. La bienestar de la humanidad. Realmente, yo veo a cada uno de esas hermosas religiones que nos rodean, son como diferentes flores hermosos en distintos colores, que conjunto hacemos un hermoso jardín en nuestra planeta tierra. El jardín de corazones de la humanidad. Entonces, yo veo un jardín lleno de hermosuras, hermosuras adventistas, hermosuras evangélicas, hermosas testigas jehovás y distintas. Entonces, la unión de estos hace un hermoso jardín. Lo que los Baha'is entendemos, que ahora ponemos en práctica esta unión. No quedamos flores independientes. Juntámonos, reconciliamos y hacemos un jardín unido. Lo que Rafa Baha'i, por medio de Baha'u'lláh, se manifiesta, es que llegó la hora, llegó la época, la unión de nosotros. Invitamos unos a otros, aunque sea sin invitación. Asistimos unos a otros, por demostrar que realmente amamos a Dios. Muy bien, muy lindo. Realmente lo que dice Muján aquí nos está haciendo recordar que los educadores universales, lo que mencionaste como Krishna, Abraham, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesucristo, Mohammed y ahora el Baha'u'lláh, todos ellos son educadores de la raza humana, han venido en diferentes épocas, en diferentes lugares, y todos han venido, entre ellos hay una perfecta armonía, y solamente que por las necesidades de diferentes épocas han venido, han traído enseñanzas apropiadas para su época y su lugar, como los maestros de un colegio, ¿no? En un colegio uno tiene un maestro o maestra en primer grado, otro en segundo grado, en tercero, y así va terminando primaria, va terminando secundaria, entra a una universidad. Y realmente no se puede decir que uno de ellos es más o menos que otros. Hay una frase hermosa de Baha'u'lláh que dice, no hacemos distinción entre ninguno de sus mensajeros, ¿no? Entre todos esos mensajeros que hemos mencionado. Pues, todos y cada uno de ellos llaman a la gente de la tierra a reconocer la unidad de Dios. Eso dice Baha'u'lláh. Él mismo dice que no hagamos distinción porque nosotros no podemos decir uno es más importante o otro es menos importante, porque a cada época correspondía un mensaje distinto de Dios. La esencia del mensaje de Dios es amor, unidad, confraternidad, crear armonía y desarrollo para la raza humana, pero de acuerdo de lugar y época ha tenido que dar porciones diferentes y han tenido misiones diferentes ellos, ¿no? Unos han venido a educar la unidad, por ejemplo, en nivel de la familia solamente, porque la raza humana no ha vivido, no ha vivido como estamos viviendo ahora nosotros. Han vivido en forma muy distinta, en muy, muy elemental, es muy sencillo, como se puede decir. Los pueblos no conocían a otros pueblos lejanos, ¿no? Si hasta cuantos siglos anteriores ni sabíamos que existe América, un continente tan grande, tan hermoso. Entonces, como que el mensaje de cada uno era de acuerdo de la necesidad de su época, han traído la unidad en nivel de familia, en nivel de tribu, en nivel de ciudad, después fueron formados ciudad-estado, y ellos así, como la raza humana se ha evolucionado, porque la diferencia está en nosotros, no en conocimiento de ellos, es suponiendo como que los enviados de Dios, los mensajeros de Dios estudian en un solo sistema, pero, y todos saben lo mismo, pero ellos tienen que ir haciendo su, transmitiendo su mensaje de acuerdo del conocimiento y capacidad de entendimiento, mejor dicho, la capacidad de entendimiento de los estudiantes. Por eso que no hagamos distinción y respetamos, amamos a todos los que fueron portavoces de Dios, que han venido a esa tierra, han sacrificado su vida y nos han enseñado. Con este espíritu de amor, de unidad, de confraternidad, nosotros damos inicio a nuestro primer programa también, y creo que, bueno, tenemos un espacio de publicidad, y regresamos con ustedes con más perlas de sabiduría. Caminando toda la humanidad, buscando en todo el mundo la misma verdad, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Hombre, purifica tu corazón, prepara tu mente el más grande don, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, Una rosa es hermosa, no importa donde se goza, La, 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 la Un poco sobre la novedad que es la fe Baha'i. La fe Baha'i es una religión mundial independiente que practica a través del mundo por más que siete millones de personas de casi todas las nacionalidades y grupos étnicos. Todos se ven atraídos por las creencias que todos pertenecemos a una, bueno, todos los Baha'is pertenecemos a una sola raza humana, es lo que creemos, y que seguramente ustedes también están de acuerdo porque solo existe una sola especie humana, y que todas las religiones comparten el mismo origen y propósito, ¿no? Que creemos en el único creador del universo que es Dios. Y que la tan esperada era de paz prometida en las sagradas escrituras del mundo, ahora está al alcance. Y realmente los sentimos todos con urgencia, que necesitamos solucionar los problemas y conflictos mundiales de una manera pacífica, una manera amorosa, como seres humanos que somos, porque todos merecemos vivir felices en paz y armonía. Bien, los Baha'is también creen que a través de la historia Dios se ha enviado, se ha revelado en sí mismo, y sus enseñanzas por medio de una serie de mensajeros divinos que se extiende más allá de la prehistoria, y que incluye a Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, Cristo y Muhammad, y las misiones de esas manifestaciones de Dios representan una sucesión de etapas en la evolución espiritual de la civilización humana. Baha'u'llá es reconocido por los Baha'is como el más reciente de esos mensajeros divinos, el prometido para esta era, ¿no? Entonces nosotros traemos este programa para ir compartiendo con ustedes, y bueno, a veces también hace una pregunta, ¿y por qué necesitamos la religión, no? Porque mucha gente dice, yo ya no creo en nada y no necesito religión. A ver, Nancy, ¿qué responderías tú si alguien te dice, y para qué la religión, no? Ah, bueno, ¿para qué es importante la religión? Bueno, digamos, el papel que juega la religión en la sociedad actual, ¿no? Así como ha sido siempre también, es la de renovar en el hombre, ¿no? El conocimiento de su propia realidad, ¿no? Este, bueno, es algo esencial que les estoy comunicando. Pero, bueno, desarrollando este concepto, ¿no? Yo les quisiera preguntar, a ver, Muján Azam, ¿qué sucede, no? Si el hombre desconoce su realidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre si desconoce su realidad? ¿Su realidad espiritual o su realidad como ser humano? Su realidad como ser humano, ¿no? Sí, me parece, es exactamente como un niño que nace, en los primeros meses, quizás, a un año, no sabe que es un ser humano. Así es. No sabe que es un ser humano. Ni sabe que existen padres, madres, familiares. No es consciente. No es consciente, pero lo tiene latente. Ah, sí. Lo tiene latente. Pero necesita un tiempo para que reconozca. Este reconocimiento, que yo soy un humano, sucede casi durante años, dos años, primer o segundo año. Significa que consigue la identidad humana en nuestro primer año. Esta es asemejante a lo que está pasando a nosotros. Los seres humanos han conseguido, han identificado con seres humanos. Y hemos logrado eso hace millones de años, que sí somos seres humanos. Antes la humanidad pensaba que es animal. Millones de años antes. Pero hemos descubierto, hemos logrado entender, identificamos que somos seres humanos. Si no logramos, fíjense qué actitud podríamos tener el día de hoy. Seguimos teniendo primitivos, éramos gente de cuevas, comer carne de curudos y tantas cosas. Eso es fruto de conocer los entendimientos y mucho más. Así es, así es, muy bien. Muchas gracias. Responde tu intento. Así es, así es. Bueno, como resumiendo lo que ha dicho nuestro amigo Mujam, no podemos conocer cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito en esta vida terrenal, ¿no es cierto? Puesto que, supongamos, digamos, el conocimiento de algo nos permite desarrollar el potencial de ese algo. Quiero poner aquí el ejemplo del computador, ¿no? Si yo desconozco para qué sirve una computadora, por ejemplo, ¿no? Y agarro, bueno, como tiene cierta ventilación, agarro y pongo mis medias a secar, ¿no? Mi polo lo pongo para que se seque rápidamente, ¿no? Cualquier persona que me ve haciendo estas cosas, pues diría que soy una persona ignorante, que no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si yo conozco el potencial de ese computador, puedo desarrollar muchísimas cosas, muchísimo conocimiento, puedo aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, el conocer la realidad de las cosas, ¿no? Nos hace conocer nuestro propósito, nos hace conocer el propósito de las cosas, ¿no? Entonces, qué mejor que la religión nos dé a conocer la realidad del hombre. Porque, bueno, voy a hacer nuevamente otra analogía, ¿no? Por ejemplo, la analogía del cuadro. ¿Quién nos da, quién nos explica, ¿no? El significado de una pintura, ¿no es cierto? La persona que ve la pintura o la persona que ha hecho la pintura. Ah, yo creo que es la persona que ha hecho. Así es, así es. La persona que ha hecho la pintura nos puede explicar qué cosa ha querido hacer con ese arte, ¿no es cierto? Claro, qué quería decir, ¿no? ¿Cuál fue su propósito de dibujar? Es cierto, muy bonito. Ahora la pregunta es, bueno, los dejo con esa, ¿no? ¿Quién le da al hombre el conocimiento de su propia realidad? Su creador debe ser, ¿no? Supongo. Así es, muy bien. Es lógico, porque quien, el niño, la primera persona que conoce es madre. Inmediatamente padre, los más seres cercanos. Entonces los creadores de este individuo son los que tienen responsabilidad de dar propósito a esta. Igual como nuestra creación, el gran Dios, que es nuestro papá, y es quien nos da primer contacto de conocimiento y dar propósito a nuestra vida. Entonces el propósito de la vida es conocer a él, llamarlo. Así es. Entonces, el papel que juega la religión, me preguntaste a Sam, ¿no? No, en la sociedad actual, bueno, y en las ulteriores religiones, sociedades también. Cada uno en su época. En su época, es la de renovar en el hombre el conocimiento de su propia realidad. Ah, excelente. Con ese conocimiento de que el hombre es un ser, bueno, después lo vamos a explicar bien, esencialmente espiritual, ¿no? El hombre podrá remontarse a alturas inimaginables, ¿no? Así es. Que es un ser humano y, bueno, eso después lo vamos a poder desarrollar en los posteriores problemas. Excelente. Entonces la visión de la fe Baha'i es que, bueno, en un mundo unido hay que empezar con cada ser humano, cada hombre y mujer, y que los individuos, ¿no?, a nivel personal, debemos tener una elevada moral y una nueva base espiritual, ¿no?, para poder fortalecernos de esa nueva base, si tan solo llegamos a ser ciudadanos de un mundo unido. Y para ser ciudadanos de un nuevo mundo, como de antes estaba diciendo, como la vida colectiva de la humanidad fue evolucionando a través de los siglos y miles de años, ¿no?, creando la unidad en nivel de familia, de tribus, de ciudades, ciudad-estado, y fue formando naciones, y ahora estamos hablando del mundo, porque nunca como ahora la humanidad conocía qué pasa en otro continente. Ahora tenemos por el instrumento, ¿no?, instrumentos de tecnología, tenemos el internet, tenemos celular, tenemos miles de formas para saber satélites, claro, televisión, cable, todo. Radio cadena. Radio cadena, para llegar a conocer los seres humanos de otras nacionalidades, de los que entendemos o no entendemos sus idiomas, sus costumbres, a través de programas también de televisión, de tanta fuente de información. Y si queremos crear una civilización ya mundial o globalización, como se dice, no podemos pensar solamente a nivel económico. Tenemos que como seres humanos aprender a convivir, respetar, tolerar, reconocer, reconciliar y respetar las diferentes culturas. Yo creo que realmente ese tema de inclusión y todo que se está hablando y está en moda ahora aquí es muy bien, y va muy bien con lo que estamos hablando, que en nivel personal debemos desarrollar esas cualidades morales, esas virtudes humanas para poder vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, respetar, tolerar y tener realmente relaciones sanas, saludables. Sí, como estamos hablando sobre propósito, yo siempre pongo a pensar que las cosas que nos rodean deben tener un propósito. La ciencia, su presencia, tiene un propósito. Matemática tiene un propósito, química tiene un propósito, música tiene un propósito, las notas tienen un propósito. Esos propósitos son sumamente importantes, son objetivos de existencia. Mi pregunta siempre a mí mismo era, Muján, ¿cuál es el propósito de religión? ¿Por qué existe religión? Hay tantos problemas mundiales, uno rechaza, uno rechaza, uno se pone fanático, uno se pone creyente, fiel. ¿Por qué esta situación de religión ha causado tanta convulsión en la vida humana? Incluso en la historia hemos vivido dramamientos ángeles, las cruzadas, conflitos actuales orientales sobre el tema de religión. Uno es así, uno es asá. Entonces me puse a pensar, entonces Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito al crear esa religión? ¿Para que peleamos entre nosotros, causamos conflictos, matamos uno a otro? No creo que eso fue su propósito. No, no es así, no creo que. Ningún padre quiere ver a sus hijos peleando, discutiendo. Entonces, ¿cuál crees? Entonces no puede ser el comportamiento actual de la humanidad que hay tantos conflictos religiosos. No es, me parece, el conflicto verdadero, el deseo del gran creador. Entonces llegué a esa conclusión. Bueno, hablando con todas las religiones, haciendo una investigación en el fondo de cada uno, hemos visto que todos manifiestan esto, este propósito. Que el propósito fundamental de las religiones, según la investigación, de todas las religiones, son dos cosas. Ennoblecer carácter humano. Mejor dicho, dar virtudes. No robas, no engañas, no matas, seas fiel con tu familia. O sea, seas honesto, seas veraz y mucho más. La religión tiene que promover estos tipos de necesidades humanas. Desarrollo de las cualidades. Cualidades. La religión no desarrolla matemática física. Máximo habla de salud. No es su papel, claro. No es su papel. Me dije, no, te recomiendo tomar aspirina o antibiótico. Esa es otra cosa. Tiene su propio antibiótico. Su propio antibiótico es las enseñanzas que ellos traen. Entonces, el propósito fundamental de la religión, poner al lado los conflictos que el hombre ha causado, son dos cosas. Uno, ennoblecer. Ennoblecer. Y segundo, que es sumamente importante, es establecer paz entre los seres humanos. Ah, qué hermoso. Es, recuerda, entre los amigos católicos, cuando terminan por la ceremonia de la misa, el padre pide, dan un paz, una a otro. Esto, este, que damos un abrazo a la siguiente persona, a la derecha, a la izquierda. Yo aprecio mucho este gesto, porque tiene un fundamento muy histórico. Santidad Jesús Cristo nos enseñó que ama a tu vecino, a tu prójima y a tu mismo. Entonces, ese vecino no quiere decir persona que se entra a tu lado, dentro de tu iglesia. Quiere decir, ahora entendemos, vecino quiere decir iglesia vecino, país vecino, continente vecino, raza vecino. Ese vecino ya no es vecino que vive atrás de la pared. Es decir, atrás de todos son vecinos. Las religiones son vecinos, naciones son vecinos, continentes son vecinos. Todos somos vecinos de este pedazo de polvo de tierra, que es colgante en espacio. Entonces, el propósito de la religión entre nosotros, en verdad, es mejorar el carácter humano y establecer paz entre los seres humanos. Basar sobre esas dos, podemos practicar y amar a Dios. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Nancy, ¿tú querías decir también algo al respecto? Sí, referente a lo que estuvo hablando Muján, hay una, encontré una cita muy bonita de Baja Ola, que dice, ¿no? No deseamos sino el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Qué mal hay en ello, pero esto se cumplirá. Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas pasarán y la paz más grande reinará. Baja Ola. Qué hermoso, de verdad, qué esperanzador, ¿no? Porque a veces uno mira la situación del mundo, escucha noticieros o lee noticieros por los medios, y uno se decepciona como el ser humano se está degradando, está llegando a ese nivel tan bajo de hacer actos criminales, incluso contra sus seres queridos, padres, hijos, esposa. O sea, uno como que va a ir perdiendo la esperanza hacia los seres humanos y después escucha eso y dice, no, no, no. Dios tiene otro plan para nosotros y nosotros conociendo y poniéndonos en su disposición a través de sus guías, su enseñanza, vamos a llegar a esa posición tan elevada y tener un mundo tan hermoso como lo merecemos. Porque merecemos a ese destino elevado. Entonces, eso que dicen los Baha'is en las Escrituras Baha'is dice, revelación progresiva de Dios, así como entendí lo que ustedes también explicaron, es esa revelación que va a ir progresivamente, la voluntad de Dios, la palabra de Dios que ha llegado a través de los diferentes enviados de Dios en diferentes lugares del mundo, fue educando poco a poco la raza humana para llegar a esa promesa realmente esperanzador que todos estamos esperando para llegar a esa paz mundial como han dicho todos ellos, ¿no? Entonces, a eso se llaman revelación progresiva de Dios, los Baha'is, que vienen los enviados de Dios, ¿no? Como Abraham, Krishna, Buda, Moisés, Jesucristo, el Baha'i Baha'u'llá, sucesivamente, y han enseñado y han prometido esa paz y nos han educado. Entonces, son todos educadores de la humanidad y son manifestaciones de Dios quienes traen mensaje de Dios para la humanidad. Son como los rayos del sol, se puede decir, ¿no? Porque el sol en sí es muy poderoso, muy fuerte, aunque es fuente de la vida humana, y eso es algo increíble cuando uno lo busca esa metáfora, reflexiona. Sabemos que la tierra sin sol moriría. Bueno, no va, no, la existencia de los seres vivientes en esa tierra depende del sol, ¿no? Físicamente, hablando físicamente, y vemos que si el sol no se envía sus rayos, nosotros morimos. No va a haber, vamos a vivir en oscuridad, no va a haber energía, no va a haber calor. Producción. Producción, la tierra no produce alimento, y morimos. Y, pero también sabemos que el sol es tan fuerte, es tan, tan grandioso, y nosotros somos tan débil, tan frágil, que no podemos llegar directamente al sol. Porque si llegamos, aunque necesitamos su luz, su energía, su calor, pero no podemos llegar. Llegando un poquito más cerca nos deshacemos, nos quemamos. Por eso es que también necesitamos los rayos. Él envía generosamente, el sol envía sus rayos y nos hace vivir. Yo creo que ese metáforo funciona también en relación espiritual de Dios con la humanidad. Él nos ha creado, nosotros necesitamos, y nuestra vida espiritual depende de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus principios, de sus guías, pero tampoco nosotros podemos directamente ir a Dios. Necesitamos que Él generosamente envíe sus rayos, que son los enviados de Dios. Por eso es que los Baha'is creemos en todos los enviados de Dios, los amamos, porque llegaron a sacrificar sus vidas, cada uno de diferentes formas, pero han dado su vida para que nosotros recibimos esa calor, esa energía, y esas enseñanzas que ellos han traído de parte de nuestro Creador. Sí, Nancita, ibas a compartir algo. Bueno, sí, digamos, enredondeando lo que nos estás transmitiendo a Sam, la pregunta de entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Es la que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, a través de sus manifestaciones o profetas, ¿no? La palabra manifestar quiere decir revelar, mostrar algo que antes no se conocía. Las manifestaciones de Dios, entonces, son aquellos seres muy especiales que revelan al hombre la palabra y voluntad de Dios. Y cuando el hombre les escucha, ¿no?, les escucha, está atendiendo el llamado de Dios. Entre estas manifestaciones, bueno, está la que Asam nos ha transmitido, ¿no? Está Cristo y también las manifestaciones de Dios para nuestra época, que es Baha'u'llah, ¿no? Muy bien, gracias. Me permitan, este tema de Dios en general ha causado dos grupos, ¿creo o no creo? Sí. Cuando algunos amigos me dicen, yo no creo a Dios, yo digo, bueno, yo tampoco no creo a Dios, que tú no crees. Entonces, somos dos que no creemos a Dios. No hablamos de ese Dios que no creemos. Es como decir, yo no creo al aire, porque no lo veo. Como decir, una batería dice a la carga de su suyo, dice, yo no creo, porque su capacidad no entiende, que tiene una carga. Nosotros seres humanos somos algo parecido. Y humanos tenemos dos aspectos. Nuestro aspecto intelectual, aparte físico, y nuestro aspecto moral. Aspecto físico, desarrolla la ciencia. Por aspecto moral, alguien tiene que desarrollarla. Y ese alguien tiene que ser un máximo. Que sepa, que sea moral en su esencia. Esto le hemos puesto su nombre de Dios. Entonces, existe una fuerza, una matriz invisible, que tiene la buena voluntad. Mejor dicho, cada vez que hablamos sobre Dios, Dios es inconseguible, incognoscible. Entonces, hablemos de su esencia incognoscible. Claro, amigos, no existe Dios tocable. Lo que existe como energía, no es tocable. Entonces, lo que estamos hablando, amar a Dios, es amar a la voluntad de Dios, no a propio Él. Sus enseñanzas. Sus enseñanzas. Es como decir, uno ciego, ¿cómo entiende que existe el sol? Para sentir calor. De eso estamos hablando. En el alma humana, ¿cómo se siente la existencia? Por calor de Él. Así es. Y ese calor de Él es amar entre nosotros, unir entre nosotros, servir a uno a otros, respetar a uno a ser fiel. Esas cosas son calores del fuente. Muy bien, gracias. En verdad, sacando conclusión, entonces, vemos que la base de creencia Baha'i, los que creen en Baha'u'llá, también como otras religiones, es que Dios le ha dado al hombre una sola fe que se evoluciona por medio de una nueva revelación de su santa voluntad, ¿no? De Dios, en cada época histórica, va a ir renovando, evolucionando en cada época. Y Baha'u'llá, fundador de la fe Baha'i, que más adelante en otros programas hablaremos un poco más sobre él también, revela la voluntad de Dios para la humanidad de esta época, ¿no? Esa época que a nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, esa creencia fundamental permite a los Baha'is unirse y trabajar juntos a pesar de su procedencia religiosa con todas otras religiones. Y que la unidad también de la humanidad, la unidad en todos sus niveles y especialmente la unidad de la humanidad, hablando de toda la raza humana, es como el punto fundamental alrededor del cual giran todas las enseñanzas de Baha'u'llá. Eso quiere decir que los hombres y mujeres de todas las razas son iguales ante Dios e iguales en la comunidad Baha'i. En la comunidad Baha'i no hay distinción o práctica de machismo. Todo el mundo, no importa ni raza ni color, debe tener la misma oportunidad económica y de educación, muy importante, y de educación, igual, bueno, de educación y que la oportunidad de alcanzar un nivel decente de vida. Le permite la educación, de tener ese nivel decente de la vida e igual de responsabilidad también. Para los Baha'is no hay superioridad de raza o nación o religión. Para los Baha'is todos son iguales ante los ojos de Dios, entonces tenemos que esforzarnos, también vernos como una sola familia. Como dijo Baha'u'llá, que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Aprender las reglas de convivencia para tener una vida pacífica sobre la tierra en esos pocos años que nos ha tocado vivir, ¿no? Unos, ¿cuántos? 80, 90 años, si vivimos muchos. Y después tenemos que dejar un mundo mejor y salimos. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Me gustaría agradecer a Nancy, a Mujan, que nos han acompañado hoy día. Y terminar con un frase pequeño que voy a leer y otro que Nancy también nos va a compartir. Y con eso dejarles hasta la próxima semana, próximo miércoles, de 9 a 10, en nuestro programa Las Perlas de Sabeduría. Baha'u'llá dice que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada mañana más rica que su ayer. Y Baha'u'llá también nos transmite esta cita, ¿no? Nos dice, cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales nunca podrá ser el mismo que el que exija una época ulterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la edad en la que vivís, y centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y necesidades. Tan potente es la luz de la humanidad, que puede iluminar a toda la tierra. Eso dice Baha'u'llá. Muchas gracias. Muy bien amigos, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.